Corre la música Luces de colores románticas Porque se llenieron las rositas Era porque alguien más tu vida ilusionaba ¡Como dice! Vámonos a la cumbia con César Juárez Los malditos monjes Saúl Sátiro Ahora comprendo ¡Qué cosa! Que estaba rara Toda la mano de coronar Más tu vida ilusionaba Todos los chistes y gracias Yo que creía Que la culpa era mía Cuando vayas a la iglesia Te lo entregué mi amor y sin medida Y hoy me... Echa de agua bendita No Llegó la buena mano al dita Ya lo olvido Big y chile clave pilar Infernales Te voy a olvidar Porque no mereces que te ame tanto como yo lo hago Porque ya no hay fuerzas para... Borros locos Estoy a... Rezas locas Barros Porque... A Don Luis Soto con alguien más Si puedes ser feliz Llegaron mis aigadas Bien sexy Y... Pandas meras Te voy a olvidar Prima de la Ocho Que fue... Hermosa Dani Carte de una... Wendy Luis y Glicia ¿Por qué? Puro Pandama, Chicharrín, Malditos hippies Cuando que tal vez me extrañas Porque me hace daño estar imaginando que... De San Miguel de Anguizolco salimos No... A San Pedro llegamos No... Te voy a olvidar Asociación Inglaterra, Crema, Chupo No... Siempre César Juárez Saludos para Rigo Almonte Toda su familia, gracias Pero... Llegó la frase ¿Dónde va? ¿Por qué no? Mame buena Te ame tanto Con loco Besos Rábano No hay fuerzas para continuar Yo estoy... El famoso lechor ¿Por qué mientras sufro tú con alguien más? Hoy con César Juárez Inalcanzables dragones Del amor Feliz ¿Cómo se llama? Te voy a olvidar Cueste lo que cueste Tengo que hacer Ya perquíle, Lola, Chango, Volador Contigo, Rolando y Erika Justo que me iba a pensar Que que Diana, malditos hippies ¿Por qué? Porque todos los seguidores de la página Fandama, gracias Están desde el lado con nosotros Y por eso Te voy a olvidar Porque estoy seguro Que ya todos los dukes Seguiremos por vida Rola, Checo, Chari, Gusano, Uriel, Eri Poncho, Chimalín, Rondo, todos los ranas Yo no contento Con un saludo de esa noche Organización Nueva Era, Barrio Sonidero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!